Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy les voy a presentar la historia de Bahamas, el país con playas de arena rosa, así que quédate atento y disfruta aprendiendo. Bahamas es uno de los 13 países que forman la América Insular o Isla del Caribe, uno de los 35 del continente americano, su capital y ciudad más poblada es Nassau, citada en la isla de New Providence, constituido por más de 700 islas, callos e islotes en el océano atlántico, está ubicado al norte de Cuba, Haití y República Dominicana, noroeste de islas turcas y caicos, al sureste del estadounidense de Florida y al este de callos de Florida. Geográficamente las islas Bahamas forman un conjunto con las islas turcas y caicos y el archipiélago de Lucayas, también denominada por extensión Bahamas. Por manifiesto de la real fuerza de defensa de las Bahamas, el territorio de Bahamas ocupa más de 180 millas cuadradas de espacio oceánico, si bien las medidas oficiales la aportarían mucho más espacio económico. Inicialmente los exploradores españoles le llamaron Islas Lucayas, por los lucayos un pueblo indígena agrauco, primeros pobladores de la isla. Suele aceptarse que Bahamas es una deformación del español bajamar, por las fulbuferas que son características de relieve local. Una etimología alternativa sin embargo propone un origen taíno, Bahá-ma, gran tierra del alto del centro, supuesto nombre indígena de la isla, o una derivación de Guanan, un nombre que cita a Colón en referencia a la isla de Guanaaini, donde desembarcó Colón el 12 de octubre de 1492. Las islas estuvieron ocupadas desde al menos 500 años antes de la llegada de los europeos, por el pueblo de los lucayos, descendientes de los aborígenes araucos, quienes vivían originalmente al noreste de Sudamérica, en la isla del Caribe y en Florida. Se caracterizaban por vivir de la pesca y del cultivo de maíz. En 1492, Cristóbal Colón desembarcó en la orilla de una pequeña isla llamada Guanaaini. Por los autóctonos, Colón le puso el nombre de San Salvador y reclamó la isla para España. Allí Colón sometió a los lucayos al trabajo de búsqueda de oro. Se estima que 40.000 araucos perdieron la vida por resistirse a trabajar en esa empresa. La posterior desaparición de los araucos en tan solo 25 años y la de otros pueblos se debió en gran medida a esta y a posteriores expediciones europeas en la región. Desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII, las Bahamas estuvieron bajo soberanía española, aunque las islas, por su situación estratégica en la ruta del Galeón y por formar en el archipiélago un auténtico laberinto insular, paulatinamente fueron transformándose en escondites y nidos de piratas, bucaneros y filbusteros, especialmente ingleses. Así, en el siglo XVIII, los realistas británicos que habían dejado Nueva Inglaterra, a causa de los sentimientos anti-británicos existentes en esas colonias, se trasladaron a las islas. Debido al gran número de colonos británicos en las islas, la soberanía del archipiélago se traspasó de España al Reino Unido, aunque momentáneamente fueron recuperadas por tropas enviadas por la Capitanía General de Cuba, entonces llamada de La Habana, y gobernadas por Luis Dunzaga y Amesaga, y las tropas comandadas por Leonardo de Galvez. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, posteriormente, en abril de 1783, en una visita que hizo el príncipe Guillermo de Inglaterra a Luis Dunzaga y Amesaga, a su residencia de la Capitanía General de Habana, ambos llegaron a acuerdos de intercambio de prisioneros y también trataron acerca de los preliminares de la paz, en los que se intercambarían las recientes conquistadas Bahamas por la Florida Oriental, que aún tendrá que conquistar la ciudad de San Agustín en 1784 por orden de Luis Dunzaga y Amesaga. Tras ello, definitivamente, también en 1784, las Bahamas serán declaradas como colonia británica. En plena Segunda Guerra Mundial, el duque de Windsor, anteriormente el rey del Reino Unido de 2008, fue nombrado gobernador general de las Bahamas. Viajó a esas islas en compañía de su esposa, la ducosa de Windsor, Wallis Simpson, en 1940, para ejercer el cargo de gobernador general hasta 1945. En 1973, los habitantes de las Bahamas votaron a favor de la independencia y se declararon independientes del Reino Unido, aunque permanecieron dentro de la mancomunidad de las Bahamas. Las Bahamas o mancomunidad de las Bahamas forman parte de la mancomunidad británica de naciones. Es un estado bastante estable y desarrollado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo en los sectores de la educación y de la salud, el país se enfrenta a numerosas dificultades. Por eso los niños de las Bahamas son muy vulnerables. En definitiva, aunque el país está intentando mantener estabilidad económica, la pobreza cobra importancia. En cuanto al derecho a la educación, el 95.6% de los niños de más de 15 años saben leer y escribir. Esta tasa es cada vez más baja ya que en 1995, el 98% de la población tenía algún tipo de estudio. El derecho a la protección, más del 50% de los niños de Bahamas nacieron fuera del matrimonio. En mayoría de los casos, los padres se desentienden cuando se enteran que el embarazo de sus parejas. Así, las madres solteras crían solas a sus hijos. Es algo común allá. Además, las madres solteras de Bahamas tienden a dar su apellido de soltera a sus hijos. Por consiguiente, los niños no llegan a conocer nunca la identidad de sus padres. También existe el tema de la explotación sexual infantil, que es cada vez más frecuente en las Bahamas. En efecto, el número de abusos sexuales aumentó del 52% del año 2009 al 2011. Desgraciadamente, el estado no suele hacer nada contra esta situación tan inquietante. Bien amigos, eso es todo. Más bien no te olvides suscribirte acá en la parte de abajo, porque toda la semana subo contenido sobre historia, comida, guía turística, tutoriales en piano y violín sobre los signos nacionales. Así que suscríbete y disfruta aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!